Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez para hablar sobre una obra literaria. Hoy estamos hablando de Mujer Negra, poema escrito por Nancy Morejón, poetisa cubana, y tenemos el gran honor, privilegio de tener a mi colega Arturo Victoriano, quien va a conversar conmigo sobre este poema. Bueno, Arturo, muchas gracias por tu generosidad, por estar aquí. ¿Cómo empezarías tú una lectura de este poema? Bueno, yo empezaría por situar el poema, situar el poema no solo en el momento de la producción, sino también dentro, en el momento histórico, de los momentos históricos que el poema va enumerando, porque el poema se puede leer como una especie de resumen de historia cubana, pero desde el punto de vista de una mujer negra, del título. Y bueno, también, aunque no, siempre le decimos a los estudiantes que no hay que identificar el poeta con la voz poética o con el poema, Nancy Morejón es una mujer negra. Entonces, aquí se da esa confluencia. Yo creo que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la raza, del género y de la mitología también, porque hay como un aliento, digamos, mítico, pero mítico histórico, explicar los grandes hitos de la historia cubana. Eso que dices sobre la mujer negra, claro, y que no hay que identificar demasiado rápido al autor con el yo poético, digamos, pero tenemos dos lados ahí, ¿no? Bueno, primero es la historia cubana vista, narrada por una mujer negra, pero luego tenemos una figura casi mítica de la mujer negra como una figura transhistórica que siempre está ahí desde el principio de la historia del país. Exacto. Y me recuerda, siempre que tengo la oportunidad de enseñar este poema, me recuerda una película cubana, creo que es de Humberto Solás. Lucía, creo que sí, 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 son varias, varias mujeres en varios momentos históricos. En este poema es lo mismo, pero hay un intento de cambiar el foco. El poema empieza, todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. Entonces empieza con una oración, con un verso en el presente, pero el mar que atraviesa no es el que atraviesa el mar, la que atraviesa el mar, no es el conquistador español. Bueno, en el Caribe, al Caribe llegamos, llegamos en barcos. Dice un amigo mío que, bueno, los abuelos míos llegaron en el mismo barco, uno en la superficie y el otro en el sótano del barco. Entonces, aquí no es el conquistador que llega, es la esclava, pero el presente. O sea que sí, claro, es una reescritura de la historia desde otra perspectiva, la perspectiva del esclavo y más aún de la esclava. Me interesan los verbos. Los verbos en este poema son muy interesantes por distintas razones. Primero, la diferencia entre me hicieron, en que la mujer negra es, en términos gramaticales, el objeto, me hicieron. Y mientras que están estos verbos, me revelé, me sublevé, en lo cual es la mujer el sujeto de la acción. Del sujeto de la acción histórica, desde el momento que pisa el suelo cubano. No hay ningún momento en el cual la mujer negra, en este poema, no sea sujeto. Me revelé. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre. Anduve. Esta es la tierra donde besí. Boca bajos y azotes. Ese es un verso que generalmente, cuando yo lo enseño a los estudiantes, lo combina a pararse, porque no es un término usual, boca bajos. Entonces, es interesante desde el punto de vista formal, como ella lo hace. Esta es la tierra donde padecí boca bajos y azotes. Azotes, todo el mundo lo entiende. Los boca bajos es muy específico. Es una técnica de castigo, de poner a los esclavos en un cepo, boca abajo, para recibir los azotes. A veces solo lo dejaban boca abajo. Entonces, en una sola línea, la violencia de la esclavitud. Luego del revelarse, me revelé, anduve, padecí, boca abajo y azote. Sembré, recolecté las cosechas, no comí. Y es todo el sistema de la economía esclavista. Y otra vez, es una reescritura de la historia, pensando, por ejemplo, en la importancia que tiene el ingenio. El título de uno de los libros cubanos más importantes de historia. La importancia del ingenio y de las propias cosechas de los esclavos, los pequeños minifundios. Y como la mujer negra siempre trabaja, es una mujer que siempre trabaja. Sembré, recolecté, por casa tuve un barrancón, yo misma traje tierras. En esta tierra toqué la sangre húmeda, me sublevé. Nunca me imaginé el camino a Guinea. No vuelve. Aquí no hay un, esta voz poética no tiene ese, como diríamos, ese anhelo de regresar a África. Aquí no. Yo nunca imaginé el camino a Guinea. Era Guinea, Avenín, era Madagascar o Cabo Verde. Los diferentes puntos de donde vienen los diferentes esclavos. Pero ella no tiene, esta voz poética no tiene ese deseo de volver a África. O sea que es un poema sobre la historia, pero sin nostalgia, ¿no? Y por eso es interesante quizás las últimas líneas, la última estrofa, en que llegamos al presente. Después de toda esta historia, de la cual también ha sido sujeto, o sea, todo el trabajo que ha hecho la mujer negra para avanzar, para avanzar en la historia, hasta que llegamos a este momento en que baja, bajé de la sierra, la sierra maestra, la sierra de los guerrilleros bajo Fidel Castro, etcétera, y ya llegamos al presente. Ajá, y justo antes de esos dos últimos, la voz poética declara, aquí construí mi mundo. Trabajé mucho más, fundé mejor mi canto milenario, mi esperanza, aquí construí mi mundo. Yo no me voy para ningún lado. Pero además las dos luchas, porque también uno puede ponerse así, digamos, medio estudios culturales y tal. Esto también se escribe dentro de un determinado régimen, régimen político, pero además es un régimen social y cultural. Me fui al monte, mi real independencia fue el palenque, y cabalgué entre las tropas de Maceo. 1868, la guerra de los diez años. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una montaña, desde una azul montaña, bajé de la sierra. La revolución cubana del 59, de 1959, cumple con la rebeldía de los mambices de Maceo, del 1868, un siglo después que viene. Bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros. Ahora soy, esa declaración, ahora soy, y es una declaración divina. Es el, si vamos a, no sé, tú puedes poner todo ese formalismo poético del poeta como legislador, creador del mundo, la poeta como, como, como Dios que crea la materia. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos y pasa de la primera persona del plural, del singular a la primera persona del plural. Es, 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 es el comunismo. Es un arco teológico y teleológico. Ella termina, ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno, nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo. Pero ese mar que no recuerda, que solo tiene el albatros y la nube, ahora ya es, es nuestro. Entonces, ella termina con, cierra, cierra el círculo histórico. Dos puntos, bueno, primero, si me gusta todo eso, claro que este, ahora soy, es muy poderoso. O sea, vemos que es, no solamente crea su mundo, pero se crea a sí misma, ¿no? O sea, es un acto de, de autocreación. Y segundo, bueno, sí, el final nos parece, nos puede parecer como un himno al comunismo. Pero no sé si ves dentro del poema también quizás una crítica posible hacia el régimen comunista, el régimen post-revolucionario. Sí, yo creo que ella hace una crítica a la situación de los negros y las negras dentro de la revolución. Sin, es, es, ese, digamos, disentimiento interior, que tú lo ves en, en, en otros creadores cubanos. Y que, si bien no asumen el exilio, digamos, la, la, o el, 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 el insilio o el exilio, son parte del proyecto revolucionario, pero no dejan de criticar. No dejan de criticar lo que ellos ven que son las, las diferentes deficiencias de la revolución. Y el aspecto racial siempre ha sido uno de los aspectos problemáticos de la revolución. Y se, se ve inclusive en obra como, como la última cena de Tomás Gutiérrez Jalea, que sale en los años 70 y creó unos, unos, unos ciertos problemas. Aquí la crítica es bien, es bien, bien sutil. Es bien sutil, es bien sutil, ese presente, que es el primer, el primer verso del poema, es el presente. Todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La revolución no quita la memoria de la esclavitud. La revolución no la quita. El comunismo igual es mío. Bueno, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga manera, madera, ya resuena. No es, ya resolvimos los problemas. Es apenas empezamos. Porque también se puede ver el poema de esa manera. El poema termina, bajé de la sierra, plantamos el árbol para el comunismo. Pero tú plantarte un árbol, te faltan años para que ese árbol crezca y dé frutos. O sea que terminamos con la primera persona plural, nosotros como Mati. Nuestra América, nuestra la tierra, nuestro Selma. Pero la identidad, la mujer negra mantiene su propia identidad, su propia memoria. Porque sí, los rasgos de la esclavitud no se desaparecen. No, no se desaparecen y si empezamos con el mar, terminamos con los tambores. Su propia madera, su pródiga madera ya resuena. La madera del árbol ya resuena. Igual es una proyección hacia futuro. Pero no estamos todavía donde deberíamos llegar. Es un árbol que plantaron. Fíjate que no es, ella no habla de ni de un árbol que dé frutos, ni de los frutos del árbol. O sea, el árbol, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos. Estamos todavía en el proceso de construcción. Su pródiga madera ya resuena. Claro, porque la revolución es siempre un proyecto de futuro. O sea, que este es un poema sobre la historia, pero orientado hacia el povenir. Exacto, sí, eso me gusta, eso me gusta. Es la historia siempre moviéndose ese ángel de la historia, ¿verdad? Que se mueve hacia el futuro, pero tiene la vista hacia atrás. Creo que Benjamin, no es. Nunca me acuerdo, creo que Benjamin, Angelo Lobos. Es eso, aquí en el poema tú lo puedes ver. Pero a mí, a mí lo que siempre me llama la atención del poema es eso, de que no pierde, a pesar de que uno sabe la historia, uno que tiene, digamos, más edad y ha visto un determinado tiempo de la Revolución Cubana. Nosotros estamos ahora leyendo este poema 30 años después de que desapareció la Unión Soviética. Cuba lleva más tiempo sin la Unión Soviética del que pasó con la Unión Soviética. La Revolución Cubana tiene más tiempo, cumplió más tiempo, cumplirá el 25 de diciembre de este año, cumplirá más tiempo sin la Unión Soviética que el que tuvo con la Unión Soviética. Es una cosa impresionante. Y nosotros estamos leyendo este poema todavía con la perspectiva histórica con la cual el poema se escribió. Y este poema debe tener, no sé, 25 años. Sí. Más, quizás. Bueno, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Esta ha sido una conversación muy fructífera, muy productiva. Gracias. Gracias. Chao. Chao, nos vemos. 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 Gracias.